Sí, profe, le dimos conexión al mundo. Muy bien, así es la palabra. Entonces. Y esa actividad, ¿dónde la guardé? ¿La guardé aquí en la compuesta o no? ¿Cómo la renombré? En Cisco Debian Microtech o Lizzie Virtual, ejemplo, ¿cómo le puse? No, pues ustedes que planean sus clases ahí, búsquenle. La hicimos allá en la escuela todavía, profe, todo eso. Porque como se quedaron atrás, nos volvió a poner la configuración desde Microtech, que muchos tenían errores. Ok. Bueno. Entonces, nos quedamos en la simulación de que configuramos todo, las bilans y todo. Entonces, ahorita nos va a tocar hacer algo relacionado. Bueno, creo que por acá ya tengo algo hecho. Documento, documento, posto, administración de redes. Háganme cuenta que... Bueno, esto fue lo que ya hicimos, ¿no? Este... Ese archivo es el mismo que este. Entonces, esto fue lo que nosotros hicimos en una simulación. Que si no más me, no me equivoco. Va a estar aquí. Nada más que andamos brincando de PC en PC y ando moviéndola. No, no es esta. Ejemplo, licit, 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 licit. A ver. Y la acabo de terminar ahorita en la escuela, en la... Que diga en la... En la compu de la oficina. No es esta tampoco. Palabra. Pues vamos a agarrar esta. Y ahí la vamos a terminar. Entonces, vamos a recapitular y vamos a retomar un tema que se llaman rutas. Ah, bueno. Nosotros hicimos más o menos este esquema de trabajo, ¿verdad? Este de aquí. Pero con este switch y otros tres más. Bueno, vamos a guardar este proyecto como... La idea va a radicar en que nosotros tenemos que transportar el internet de la PC1. Bueno, perdón. Que la PC1 se pueda comunicar con la PC2 estando debajo de unos routers. Entonces, este mi casa es un... Microtik. Tendría que ser un microtik. Entonces, esto igual... Vamos a borrar todo. Hacemos un proyecto nuevo también nosotros. Sí, si quieren, hagan un proyecto... No, no, no. En el que ustedes ya están. Yo nada más lo voy a volver a hacer. En el proyecto que están trabajando, hagan de cuenta que yo lo voy a volver a hacer. Porque no lo... No lo tengo aquí en la compu de la casa. Entonces, ustedes tienen este esquema de trabajo, ¿verdad? Y tienen por ahí un... Un Windows XP con el cual administraron aquí todo esto. Bueno, la idea no tanto va a radicar ya en la parte de aquí de abajo de las VLANs. De momento, ahorita. Lo único que sí va a radicar es de que podamos comunicar un equipo o un VPS de estas máquinas virtuales que vamos a tener nosotros hacia una red remota. Entonces, ustedes tienen este esquema de trabajo, más o menos. Entonces, ya tienen creado este esquema de trabajo. Y nosotros lo que vamos a hacer es que una de las VCs que están aquí abajo, en la parte de abajo, se comuniquen con una red remota que esté del otro lado. Este sería un microtech, un router, ¿no? Entonces, este esquema de trabajo lo vamos a duplicar. Ahí está. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Entonces, aquí ya tenemos el esquema de trabajo duplicado, más o menos. Entonces, en donde el microtech. Aquí, pues, el meter un NAT ya no es tan relevante realmente. Cuando nosotros trabajemos en reglas de ruteo, no hay tanta importancia si metemos o no metemos un NAT. El NAT, si lo tienen ustedes, lo pueden dejar ahí conectado, lo pueden dejar ahí operando el NAT aquí, pero sin conectarlo al microtech. Entonces, nosotros vamos a ocupar de momento tener dos NAT. Los vamos a dejar desconectados. Los vamos a dejar desconectados. Ya más adelante los vamos a ocupar. Entonces, yo les decía que el NAT lo conectaran al microtech al puerto cero. Siempre. Pero no lo vamos a hacer ahorita. Nada más solamente vamos a conectar el microtech del Ether 5 al 3.3. Y lo que tienen ustedes es el 3.2 al 3.3 del switch. El 3.1 al 3.3. Entonces, esta configuración, pues, ya todos la tienen hecha. Ya algunos ya, de hecho, ya hicieron un video y todo eso. Entonces, aquí del 0.0 hacia las PCs. Entonces, esta es la simulación que nosotros debemos de tener. Y voy a seguir así, haciéndolo hasta acá, hasta los del otro lado, tal cual como deben de ir configurados para seguir el mismo esquema de trabajo. Aquí sería del 5 al 3.3 el truncal y del 3.2 para acá. Igualito. Épale. Me lo eché diferente entonces. Aquí. Listo. Ahí ya tenemos parte de la simulación. Aquí el detalle está que este microtech que está del lado izquierdo se va a comunicar con el que está del lado derecho. Bueno, los vamos a conectar ambos microtech por el Ether 1. Se van a comunicar estos microtech. Aquí nosotros vamos a utilizar un direccionamiento IP, un esquema de trabajo de direccionamiento IP. Cuando menos en el de arriba que sea el. No me deje escribir. A ver. Aquí qué es. Rectángulo. Aquí es escribir. Aquí debería de escribir. No me. No está escribiendo. Mira qué bien. Eso no pasaba con el pack 3. Fíjate que qué qué chido. No deje escribir. Bueno, vamos a deseleccionar y tiene que haber. Ver control anotación agregar nota. Pero no la. No deje escribir. Si los deje escribir ustedes las notas. Yo en una práctica anoté notas y sí, profe, sin problema. Pero. Igual aquí si me hago. Ok. Tienen que abrir y cerrar. Bueno, entonces vamos. A escribir una nota aquí. Va a ser un direccionamiento IP de la 10.1.1.1. Diagonal 24. Cuando menos. La interfaz que va a estar aquí. El Ether 2. Esta interfaz si gustan. Le ponen aquí. Va a ser el Ether 2. Para que quede más. Visible para ustedes. Entonces. Esa. Va a tener el Ether 2. Vamos a poner de este lado. Nosotros. El Ether 2. Pero le vamos a dejar un direccionamiento IP. De la 2. Está bien. Entonces. Aquí abajo de momento. Vamos a hacer que se comuniquen. Un. La. Una PC que esté conectada a este switch. Nada más así de pruebas. De la VLAN 1. Vamos a hacer que se comunique. Un equipo que esté conectado. Al switch principal. En el Ether. En el Ether 1. Que pase. La VLAN 1. Por decir así. O en el Ether 0. Vamos a decir que pase la VLAN 1. Nada más. Igual no vamos a crear ninguna VLAN. Ahorita en esto. Y del otro lado. Vamos a meter otra PC. Que esté pegada. Igual al puerto. Al 0 0. Entonces. Aquí está. Aquí nosotros. Vamos a agregar una pequeña nota. Que este. Pues. Va a estar conectada. Va a tener un direccionamiento IP. del 192. El 192. 168. 168. Pero. Este va a ser el network. Del trabajo. Cuando menos. De esta PC. Que está aquí. La IP. No la conozco todavía. No sé cuál le vaya a asignar. Acá. De este lado. Vamos a tener un network. Que sea. De la. Network 2. Una IP. Del rango. Del network 2. Por decir así. Entonces. Va a seguir siendo la VLAN. Uno de este lado. Pero va a tener un direccionamiento IP. Del network 2. Este pequeño esquema. Va a ser en el cual. Nosotros vamos a trabajar. Voy a aprender. Mi primer micro TIC. Voy a aprender. Mi segundo micro TIC. El switch este. Y las PCs. Virtuales. De este nivel. Solamente. Para hacer la actividad. Esta. De demostración. De cómo nosotros. Podemos aplicar. Las configuraciones. Estas que les. Que les estoy comentando. Las reglas de enrutamiento. Existen enrutamientos. Dinámicos. Y existen enrutamientos. Estáticos. De momento. Lo vamos a trabajar. Estático. Nosotros. Sin ninguna herramienta. Que va a ser de. De. Enrutamiento. Dinámico. De momento. Entonces. La estoy haciendo un poquito. Más grande. Porque. Se va a hacer un poquito. Por los números. Se va. Se va a llenar un poquito más. Pero este es el mismo. Aquí ya lo tenemos. Ya luego. Lo ajusto. Entonces. Ya prendió mi equipo. Y pues. Obviamente. Necesito que prenda. Mi Windows XP. Para configurar el micro tick. Ahorita. En cuanto prenda. Voy a configurar. Rápidamente. Este micro tick. Con tres bilans. Y este otro micro tick. Con tres bilans. Ojo. Y en este micro tick. Tengo la once. La dos. Y la trece. Y la. La bilan. La uno. Con el. Este direccionamiento. TIP. 192. 168. Uno. Del otro lado. Que no sean. Las mismas bilans. Es lo recomendable. Entonces. De este lado. Voy a crear. La diez. La once. La. La once. La doce. La tres. Y del otro lado. Voy a crear. La veintiuno. La veintidós. Y la veintitrés. Por decir así. Entonces. Aquí ya está. Prendiendo el equipo. Ya prendió. Y voy a configurarlo. Rápidamente. Este. Lo voy a conectar. A cualquier puerto. Aquí del switch. No importa. En el uno. Uno. De momento. Lo voy a conectar. Y voy a esperar. A que no me dé ningún IP. Que solamente autorresuelva. Alguien tiene correo. Arroba MS. ¿Verdad? De aquí de ustedes. Y yo. Sí. Yo. Le estaban moviendo. A mi pantalla. ¿Verdad? Hace rato. Sin querer. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? No. No le he movido. Pues acabo de entrar. A mí se me fue la luz. Bueno. Entonces. Aquí ya está. Prendiendo el Windows XP. Está configurando. Aquí va a autorresolver una dirección IP. De un bucle local que él va a tener. Solamente para conectarse entre sí. Entre los dispositivos locales. Y va a ser 169. 254. Y ya un número. Aquí vamos a esperar a que termine. Y vamos a ir abriendo el WinBot. Rapidito. En cuanto autorresuelva la dirección IP. Ya me va a dejar a mí. Ahí está. 169. 254. Ya por acá. Nos va a aparecer. Listo. Ya nos salió. Entonces. Rápido. Interface. VLANs. ¿Dónde las van a crear? Las VLANs las van a crear en la Ether 6. Dijimos que iban a ser la 11. 11. Le doy aplicar. Le doy copiar. Le doy la VLAN 12. La 12. Le doy aplicar. Le doy copiar. La 13. Y la 13. Solamente para ya tener. El esquema de trabajo. Cuando menos con 3 VLANs. Ya que tengo las VLANs. Pues que les dije. Voy a configurar. Un direccionamiento IP. Para el Ether 6. Va a ser 192. 168. 1. 254. De 24 bits. Eso fue lo que dijimos que íbamos a hacer. Y un Network. 192. 168. 1. 0. Eso ya lo configuraron ustedes. Entonces. Yo lo estoy haciendo ahorita. Porque no he hecho mi tarea bien. No me estoy trayendo los archivos para la casa. Entonces. Aquí voy a estar configurando rápidamente. Las VLANs. Ya estoy configurando el direccionamiento IP. Y ya terminé. En un switch. Lo único que me va a hacer falta. Va a ser tirar. El DHCP. Ahorita el DHCP. Lo voy a tirar rápido. En las VLANs. Que les corresponden. IP. DHCP. En el Setup. En el Ether 6. Voy a tirar un DHCP solamente con 100 equipos. Y. Se trabó. Vamos a darle otra vez. Un segundo intento. Un DNS. Vamos a poner de momento el del Google. No importa. Ya luego la actividad la vamos a hacer bien. Y. Dejamos 5 minutos. Listo. Ya tenemos nuestro DHCP para este network. Para esta interfaz. Vamos a crear. Para la VLAN 11. Solamente vamos a cambiar. A 100 equipos que se puedan conectar. Y todo lo demás. Lo dejamos igual. Ya lo pasamos a la VLAN 12. Y cambiamos el 100. Y. Listo. Y ya nos vamos sobre la VLAN 13. Y terminamos. Ya tenemos. Estamos al día. Con las actividades. Aquí con ustedes. Bueno. Aquí. Ya terminé. Entonces. El equipo mío. Si yo lo desconecto y conecto. Ya va a declarar una dirección IP. Bueno. La idea de esto es. No necesariamente. Tengo que configurar el firewall. Eso ya viene sobrando. Pero ustedes ya lo tienen configurado. Ni las VLANs tenía que configurar. Solamente la primera. Pero bueno. Aquí tengo. Ya configurado. Yo mis direccionamientos IP. Mis VLANs. Y mi DHCP. De tal forma. Que mi equipo. Si yo le digo aquí. Que se desconecte. Y se conecte de la red. O desactivo el adaptador de red. Que es más rápido. Que desconectar. Y conectar el cable. Ya me va a resolver. Una dirección IP. Vean. Aquí ya me va a resolver. Una dirección IP. Perdón. Que le va a asignar el DHCP. ¿Cuál DHCP? El de la VLAN 1. Entonces. Aquí ya estoy bien. En esta actividad. Obviamente. Como en el esquema de trabajo. Aquí nosotros tenemos. Que este equipo. Va a tener. La 1. 2. Entonces. Aquí. Yo voy a tener. Una red de trabajo. 192. 168. 2. 0. Aquí. Abajo de este micro tick. Entonces. Si yo le quiero tirar ping. Desde el. Micro tick mío. No lo voy a poder ver. Vean. Si yo abro una terminal. Y le tiro ping. A la 192. 168. 2. 250. A la 2. 254. Pues no hay nada configurado. Y no hay. No existe tampoco la. 10. 1. 1. 2. No existe. No conoce esa ruta. Profesor. No los conoce. Y obviamente no las conoce. Porque no hay nada configurado. Bueno. Que es lo que tengo que hacer. Así rapidito. Desconecto el cable. Del Windows XP. Y lo conecto. Al otro. Micro tick. En cualquier puerto. Lo voy a poner por acá. En cualquier puerto. Incluso lo conecto. A cual switch. En el Ether 1. Para estar conectado al switch. Entonces. Yo ahí me tengo que esperar. Unos segundos. Para que me autorresuelva. La dirección IP. Para que tenga un direccionamiento IP válido. Aquí va a tardar unos segundos. Entonces. Ya hecho eso. Pues yo me voy a conectar. Y lo voy a configurar rápido. Entonces. Vamos a configurar rápidamente. El otro micro tick. Con las otras. Con las VLANs. Que debe de tener. Listo. Ya se conectó. Por acá ya va a aparecer. Profe. Entonces. El micro tick. También segmenta. Los dominios de broadcast. Sí. Ok. Lo rápido. Vamos a crear. En el Ether 6. La VLAN 21. 21. 22. 22. Ártela. 21. 21. Aplicar. Copiar. 22. 22. Aplicar. Copiar. 23. 23. Ya creamos nuestras tres VLANs. Miren. Aquí en el otro micro tick. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya saben. Asignar un direccionamiento IP. Cuando menos. A la VLAN 1. 192. 168. Dijimos que iba a ser 2. 224. 254 de 24 bits. 192. 168. 20. Es el network. Listo. Ya tenemos nuestra primera dirección IP configurada en el Ether 6. Lo que tenemos que hacer es copiar esta información y pegarla en la VLAN 21 y ponerle aquí 21. Solamente para no salirnos mucho del esquema del direccionamiento IP. ¿Está bien? Entonces, ya vamos sobre la 21. Vamos a configurar la 22. La 22. Y vamos a configurar la 23. Entonces, ya aquí vamos en la 23. Con su network respectivo, si se fijan, no estoy configurando ni DNS ni nada. Solamente ahorita estoy configurando direccionamientos IP porque lo que quiero hacer es rootear esos direccionamientos IP. Entonces, aquí lo que necesitamos es asignar al Ether 1 una dirección IP de la 10.1.1.2. Que es la dirección IP que queremos tener en este microtip. Bueno, ya le vamos a dar 190. Perdón. 10.1.1.0. Es el network que va a tener. Entonces, si yo, si yo de este equipo del microtip del lado derecho, le tiro ping al microtip del lado izquierdo, que es la 10.1.1.1.2. ve no lo está viendo bueno algo tengo mal aquí que no se está viendo el equipo se tendría que ver directamente se tendría que ver a ver port 1 al port 1 10-1-1-1 diagonal 24 por el éter 1 y el éter 1 no tiene actividad a ver lo voy a desconectar en el simulador era cable cruzado profe son de capa 3 aquí no hay cable cruzado a ver vamos a conectar vamos a abrir la consola más rápido ok posiblemente yo me equivoqué al escribir la dirección ip en el primero es lo que estoy viendo me voy a conectar así por consola rápido el print bueno ip address print qué es lo que me hace falta ya vieron me hace falta configurar la dirección ip de la interfaz 1 por eso no lo veo entonces la voy a agregar ip address add address 10-1-1-1 diagonal 24 net word 10-1-1 0 interface interface es la ether 1 se acabó ahí está entonces de este microtip para el otro ya lo veo sale entonces fue error capa mía no capa 8 ahora sí fue la de usar entonces ya se comunican los dos microtip por su dirección ip nativa y ahorita no estamos entrando en reglas de ruteo nosotros para poder hacer que las redes que están debajo de ellos en este caso una bps que tenemos aquí nosotros la 8 y la 7 que se puedan comunicar fíjense aquí voy a abrir la consola de la pc 7 si le tiro ping o veo el día en la dirección ip que tiene dhcp en este caso ahorita la de la que debe de operar es la bilan 1 la 192 168 1 de este lado y en la pc 8 debe de operar la 192 168 2 dhcp ok vámonos aquí al windows xp ip dhcp service no he configurado ningún dhcp perfecto aquí bueno casi siempre la primera falla quién sabe por qué bendito simulador me voy a ir a packet tracer jamás te rogamos señor nunca nunca vas a ver packet tracer todas las simulaciones que hago yo son personales no están en ningún lado pues se está equivocando a cada rato ah no cual dime en dónde en ninguna todas operan o dime cuál no te ha funcionado dime que no te ha funcionado todo funciona error capa 8 error capa 8 nada más de vez en cuando mira ahí está no funcionaba porque no había no había dhcp ahí está mira y una vez ahora que no funciona ahí está entonces si yo le tiro pink a la 192 168 1 que tiene la otra y la otra máquina 99 la voy a ver qué es lo que dice qué es lo que dice que no es alcanzable y por qué no es alcanzable pero mientras tanto si alcanza a ver al equipo si te fijas dice que si está prendido si lo veo pero no tengo habilitado yo dime ese es común que no le está contestando profe perdón solamente está funcionando el ping el icmp dice aquí el icmp solamente está operando y no está enviando ningún código de nada o sea no está pasando nada por el icmp en donde la red no puede ser alcanzable ningún otro protocolo eso es lo que dice lo único es que está operando es el icmp y es lo que normalmente siempre sucede entonces nosotros lo que debemos de hacer aquí en microtech es muy flexible la cuestión de operar las rutas entonces en ip road nosotros tenemos que agregar la ruta del equipo remoto entonces lo podemos hacer por acá por modo gráfico lo podemos hacer por consola yo lo estoy haciendo ahorita realmente por gráfico para que ustedes más o menos lo entiendan porque por consola se van a perder mucho pero es más fácil por consola le damos a road en ip road agregamos una regla en donde la red distante cuál es la red distante si nosotros nos ponemos a ver la simulación de este lado del ether 2 hacia el ether 1 la red distante que quiero ver es esta de la pc7 y cuál es la red distante díganmelo 192 168 1 0 esa es la red distante entonces vamos a escribir aquí en dst address el 192 168 1 0 diagonal 24 yo quiero alcanzar a ver esa red pero cuál es el equipo que tiene debajo de él esa red dentro de la simulación cuál es el equipo que tiene debajo de él esa red díganmelo aquí miren este micro tick qué dirección ip va a ser el gateway que me va a permitir acceder cuál es díganmelo a alguien este es esa dirección pero también se le puede poner el puerto de salida no no solamente va a haber una y es fíjate bien aquí normalmente todo mundo falla aquí fíjate tú tienes esa dirección ip y por acá por este cable que está aquí por el ether 6 corre una dirección ip así sí o no corre un direccionamiento ip así por el ether 6 por consecuencia esta tiene la 1.99 no este es el ether 6 entonces yo no puedo decirle a este micro tick que esta interfaz es la que me va a dejar ver esta red no no puedo porque este haz de cuenta que aquí hay una pared aquí aquí hay una pared bueno después de aquí de la interfaz del ether 2 hay una pared sale aquí del ether 2 que él no va a ver lo que está del otro lado entonces yo le tengo que decir que esta es la puerta para que yo me pueda comunicar hacia el otro lado esto es lo que está aquí lo que me trata de decir esto entonces vamos a poner ese direccionamiento ip aquí en el gateway 190 vamos a decirle que es la 10 1 1 1 la que va a alcanzar a ver este network entonces le damos a aplicar y nosotros por aquí en las bps le volvemos a tirar pink al 1 99 fíjate ahora la diferencia que va a haber en el pink se fue se nos fue el pink está aplicando la configuración a lo mejor profe a ver live se quedó en time out ok entonces está en time out porque del otro lado tampoco no hay una regla que me permita a mí acceder hacia el otro equipo ese es el problema vean de aquí hacia el otro equipo tiene la 2 100 pink 192 168 200 me dice lo mismo entonces del otro equipo hay que agregar una regla y va a ser esta que la red distante 192 168 va a ser el inverso el 2 va a pasar por el gateway el punto 2 entonces es lo que vamos a hacer así lo vamos a dejar y me voy a conectar rápido por consola para no batallar tanto con la con la computadora aquí de que se conecta no se conecta todo eso entonces aquí me voy a ir a ip road dentro de ip road le voy a decir add dst address cuál es la dirección remota la 192 168 cuál la 2 punto cero diagonal 24 y me va a servir de gateway la 10 1 1 punto 2 eso es lo que nosotros ponemos y cuando yo le tire ping se tienen que comunicar ahora sí ya viste y ya no me marque el error de código sobre que solamente puede voltear a ver el ping y que no va a transmitir ningún otro protocolo y ya te dice el código y que no es alcanzable la red entonces de la pc 7 a la pc 8 ya hay comunicación y de la pc 8 a la pc 7 ya hay comunicación sale eso normalmente pasa entonces si nosotros hicimos esto correctamente nosotros supongamos que esta es una dirección IP pública supongamos que esta es una dirección IP pública la que tenemos aquí y esta es otra es una sucursal supongamos que esta es la sucursal centro y la otra es la cerritos ya vieron no sé o sea un esquema así local en la ciudad si tienen sus enlaces inalámbricos o incluso o sea no necesariamente IPs públicas que tengan su enlace inalámbrico o por direccionamiento IP público que tengan sus routers así es como ustedes lo van a configurar entonces ya se hizo aquí con esta red nada más con el Ether 6 con la VLAN 1 la idea es que ustedes repliquen eso y lo practiquen con estos network que van a estar aquí abajo que este va a ser el 11 aquí va a ser el 12 y del otro lado pues va a ser acá en este lado va a ser el 13 entonces ya más o menos le van agarrando hilo no me imagino qué es lo que quiero que hagan y créanme el que el que domine esto no les voy a decir que tiene trabajo donde sea muy pocas personas realmente lo dominan en el campo de acción muy pocas personas lo dominan créanme entonces eso es lo que tienen que hacer ustedes creen que puedan avanzar ahorita en algo y alguien me diga que hizo la actividad cuando menos con una VLAN a ver pues aviéntatelo así como te le hizo ah pues hazlo muéstramelo ahorita en pantalla te voy a esperar ya casi se acaba la clase profe te doy tiempo de más le hablo al franco que nos dé la hora es más no no franco dice que es más las clases son igual de importantes ándale pues ahí tienes tiempo tengo una pregunta dime si o sea lo estaba haciendo al mismo tiempo que usted más o menos porque si me quedé en una parte y y ahí me perdí pero la pregunta es de que si yo no los dupliqué y los añadí así individuales o sea cuando duplicamos algún switch o alguna computadora también se duplica la configuración de por ejemplo la configuración inicial y eso o no si con razón no me salía ni una VLAN ni nada pero ya la eliminé y lo volví a añadir ahorita lo vuelvo a hacer vale pues es que como los tenía ejecutando no me dejó duplicar y ya pues los añado uno por uno pero pues ya marché ahí así es ahí aquí está el esquema de trabajo y este es un ejemplo ¿no? de una pequeña red ya más adelante nosotros en una simulación ahorita un poquito más avanzada nosotros vamos a hacer a tirar un servidor Debian aquí dentro de una de estas redes a lo mejor lo ponemos en otra red que contenga VLANs de servidores y allá vamos a tirar un DNS pero de momento aquí en una simulación lo vamos a dejar aquí no sé aquí no tengo el no sé qué le pasa a esta cosa que se mueve a cada rato hombre no veo pa' que tracer pa' que tracer por aquí en una opción de estas no es pantalla proche interfaz creo que es esta nombre si nos dieron las diez y las once dale pues te estoy esperando las doce la una te estoy esperando te estoy esperando te estoy esperando ya te dije de una vez te has sentado profe porque se va a cansar no no te estoy esperando ya te dije quien termina me dice le damos premio para que pas una vez te Híjole, ya lo había acabado Profe, ya se acabó su clase, a las 8.10 se acaba No, 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 nos esperamos Aquí, no te estreses No, jamás en la vida, le podría faltar el respeto Al franco 8.20, 8.20 8.20 se acaba No es cierto ¿A que sí? No, profe, 8.10 No, no hackeé el reloj de la web Es cierto Entonces, ¿quién avanzó? ¿Quién sí le avanzó poquito? Sí, mucho, mucho Pues que lo tuve que borrar y hacerlo Nomás con la VLAN La 1 La idea era que lo hicieran con la VLAN La 1, nada más Sí, nada más tener comunicación del Windows XP De la VLAN 1 a la VLAN 1 del otro lado Así es Nada más que ellos tuvieran comunicación En este caso, la práctica nada más era agregar las rutas de Estática, ¿no? De enrutamiento, profe, entre los microtik Para que se vieran los VLANs Así es Ya llegó el profe Híjole Bueno Pues aquí le dejamos al Franco Ya se lo iba a enseñar Ni modo Sí, a ver Va a poner a su canal de YouTube Sí Vale, gracias Andan bien filosos, Franco Quieren clases extras Estos los fines de semana Ahí Etele